¿Sabías que en México cada año los altos funcionarios reciben hasta medio millón de pesos solo de aguinaldos? Y un trabajador promedio recibe apenas 5 mil pesos. El espíritu del aguinaldo en nuestro país surgió con la idea de apoyar al trabajador que gana pocos recursos y que tenga un apoyo a finales del año. Y obviamente contrasta con los aguinaldos desproporcionados de los ministros de la Suprema Corte, más de 600 mil pesos, del presidente de la República, 425 mil pesos, empleados del Congreso de la Unión que ganan también más de 400 mil pesos. La iniciativa Político Sin Aguinaldo va enfocada a que ningún representante popular tenga ningún recurso más que nuestro sueldo. No nos merecemos ningún recurso más que nuestro sueldo, por eso estamos en contra de aguinaldos, finiquitos, bonos, de ningún representante popular. Ni el presidente de la República, ni los diputados federales, ni los senadores, ni incluso ni los gobernadores, ni diputados locales de los diferentes estados, ni tampoco los alcaldes ni los regidores. Para pagar los aguinaldos de esos funcionarios gastamos hasta 300 millones de pesos anuales, equivalente al pago de becas universitarias para 50 mil estudiantes. Yo creo en México, pero estoy convencido que para mejorar nuestro país, los políticos y representantes populares debemos de ponerle ejemplo. ¡Súmate! ¡Hashtag Políticos Sin Aguinaldo!